Anoche Anoche no pude dormir, nada más en ti pensando Tu piel, tu labio de miel, tus caricias sigo recordando Quisiera que tú estés conmigo y poder abrazarte mi amor Y así no perder ni un segundo junto a ti y adorarte mi amor Ay amor, como extraño tus besos Ay amor, que delicia estaré Háblame, que me paso las noches sin dormir Nada más pensando en ti Música Ay amor, como extraño tu besos Ay amor, que delicia estaré Música Háblame, que me paso las noches sin dormir Nada más pensando en ti Música Música